Otra faena que hay que hacer, limpiar el bebedero, porque ellos meten paja, la porquería que trae el viento y se hace una porquería. Esto blanco es cal. De que el otro dueño no lo limpiaba mucho, pero el bebedero. Hay tierra por aquí. Algún grano de trigo, que esta gente es una marrana, beben agua con la boca llena de comida. Ah que si, morroquito. No. 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 que se quede a nivel si dejo este así se meterá alguno que verás este se meterá un montón vamos a ver vamos a ver vamos a ver 300 litros ahí se ve 300 litros a ver cuánto cabe ahí pues ha quedado torcido pues así se queda